Estoy esperando lo que decida el partido a nivel nacional y lo que se decida yo lo voy a respetar. Estoy entusiasmada, honrada de estar propuesta como posible precandidata a la alcaldía de Mazatlán. Esto fue por parte del Consejo de Morena, Sinaloa. Así es que estamos a la espera de lo que se decida a nivel nacional y felices para esperar el resultado. ¿Qué fue lo que la catapultó a ser la elegida? Bueno, pues eso ya lo decidió el Consejo de Estatal de Morena. Ahí se hicieron las decisiones y nosotros, como yo les decía anteriormente, lo que decida el partido a nivel nacional vamos a estar felices de apoyar ya sea un precandidato o una precandidata porque el movimiento de Morena estamos más unidos que nunca. Ahorita de cara al 2024 lo que nos llama nuestro partido es a la unidad y eso estaremos haciendo para que continúe la transformación en Mazatlán, en Sinaloa y en el país.